Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, el cual nos dice Ayer el volumen del sólido generado por la región plana encerrada por la curva Y igual a 6X menos X cuadrado menos 8 y el eje X al girar alrededor del eje Y Muy bien, entonces vamos a calcular tal y como nos están diciendo ahí el problema Bueno, para lo cual, obviamente, esta acá sería una función parabólica O sea, la gráfica es una parábola Pero yo determino acá fácilmente cuáles son los puntos de corte con el eje X Porque obviamente yo voy a determinar el área o la región que va a darse como limitación entre esta función cuadrática y el eje de las abscisas Profesor, pero tú me dirás, no profesor, pero como usted sabe cuáles son los puntos en los cuales se corta de repente la gráfica Bueno, lo que hacemos es igualar obviamente Y a 0 y esta acá sería una ecuación de segundo grado la cual tendría dos raíces y esas dos raíces son los puntos de corte con el eje de las abscisas Si de repente no hay un valor real que cumpla con eso entonces se dice que no hay corte con el eje X cosa que puede ocurrir, ¿no? para generalmente para las funciones que son totalmente positivas o negativas Muy bien, pero nos damos cuenta que esta función tiene el coeficiente principal negativo o sea, quiere decir que está mirando hacia abajo es una parábola, pero hacia abajo, abierta hacia abajo Muy bien, entonces profesor, para determinar yo los puntos de corte sería igualar 6X menos 6X cuadrado menos 8 igual a C a 3 topes Multiplicamos por menos a todo y tendríamos X al cuadrado menos 6X más 8 igual a C a 3 topes Entonces, factorizamos los valores y común por el paciente y me quedará X menos 4 por X menos 2 igual a 0 O sea, si esos son iguales a 0, quiere decir o bien este de acá es igual a 0 o bien este de acá es igual a 0 o sea, cada uno de ellos puede ser por separado igual a 0 Ah, ya, profesor, entonces ¿cómo sería? Digamos, X va a ser igual a 4 o X va a ser igual a 2 porque son los valores que determinarían que esta expresión es 0 porque mira, 4 menos 4 es 0 o 2 menos 0 Entonces, esos son los valores de corte de la gráfica con el eje de las abscisas A continuación, entonces, realizaremos nosotros la gráfica de dicha parábola como ya te dije, es una parábola abierta hacia abajo y estaría determinada así, mira, a ver esta tenemos, bueno, por acá más o menos tenemos la gráfica la cual se va a abrir hacia abajo entonces, profe, ¿cómo sería si se abre hacia abajo? por ahí me están diciendo así va el caballero, mira ¿te das cuenta? esa sería entonces la abertura de la parábola hacia abajo y los puntos de corte, obviamente, con el eje de las abscisas porque este de acá es el eje de las abscisas sería 2 y 4 profe, ¿cómo se ve en esos 2 y 4? porque ya lo hemos determinado por eso entonces, esta región que tú estás observando esta región que tú estás observando va a girar alrededor del eje de las ordenadas o sea, alrededor del eje Y cuando rote alrededor de este eje el eje de las ordenadas entonces, se determinará un sólido de revolución el cual tendríamos que calcular el volumen entonces, veamos, profesor ¿cómo sería esto de acá, no? obviamente, la función que está acá es simplemente la que está acá o sea, esta función que estamos determinando sería Y igual a 6X menos 6X cuadrado menos 8 ya, es la que presentamos en ese caso entonces, profesor procedemos a girar como para poder observar cuál sería la gráfica de la función claro, por eso entonces diremos nosotros de que el sólido determinado es el que está presente ahí, ¿no? ya lo hemos hecho rotar entonces alrededor del eje Y como viste acá, obviamente los puntos obviamente determinados acá son el punto 2 y el punto 4 o sea, acá sería 2 y acá sería 4 de esta región limitada la cual dio la vuelta y se determinó toda esta figura ya está profesor entonces, ¿cómo sería cómo sería el volumen de esa figura que tú estás observando? bueno, fácilmente yo ya te expliqué cómo se hace eso ¿cómo sería? bueno, sería simplemente el volumen de la figura se calcula como 2 veces pi multiplicado por la integral en este caso los límites de integración son de 2 a 4 los límites de 2 a 4 ¿de quién, profesor? de X multiplicado por la función F de X pero en este caso la función F de X es sexta acá bueno, ya sé que entonces profesor multiplicado por 6X menos X al cuadrado menos 8 así es claro que sí diferencial de X así es, ¿no? o sea, 2 veces pi por la integral de los límites de integración X por la función F de X por el diferencial de X desarrollamos esto y esta sería la respuesta de lo que me están pidiendo entonces, profesor ¿cómo sería acá en este caso? sería simplemente que el volumen va a ser igual a 2 veces pi 2 veces pi la integral ¿de cuánto a cuánto, profesor? de 2 a 4 acá sería X por 6X 6X cuadrado X por menos X cuadrado menos X al cubo y luego X por menos 8 menos 8X y a todo eso obviamente está con un diferencial de X perfecto, profe ahora siguiente paso sería integrar integramos esta expresión que sería la integral de esto sería ¿cuánto, profesor? ¿cuánto sería? ah, ya, facilísimo sería 6X al cubo sobre 3 o sea 2X al cubo menos acá sería X a la cuarta sobre 4 y el otro sería menos 4X cuadrado ¿no? porque sería la cuadrada sobre 2 y 8X2 es 4 por eso 4X4 muy bien, profesor así sería y bueno los límites de integración son de 2 a 4 de 2 a 4 bueno y eso multiplicado obviamente ¿por cuánto, profe? todo eso multiplicado por 2 meses claro que sí, profesor claro que sí entonces, profesor acá sería reemplazando primero por 4 y restándole con lo que es con 2 o sea, primero sería 2 por 4 al cubo menos 4 a la cuarta sobre 4 menos 4 por 4 al cuadrado ya eso es con respecto a 4 ¿no? ahora le vamos a restar para el valor de 2 sería menos cuando sea 2 acá sería 2 por 2 al cubo con acá y menos sería entonces más 2 a la cuarta sobre 4 y acá es como es menos más con el menos adelante sería entonces 4 por 2 al cuadrado ¿no? y todo eso multiplicado por 2 pi bueno entonces este sería el valor del volumen de lo que me están pidiendo ¿no? por lo tanto entonces por acá chiquitito reduciendo toda esa expresión nos daría que el volumen será igual a 8 veces pi unidades cúbicas muy bien entonces así es como hemos resuelto este problemita ¿no? no sé si claramente le parece un ómnibus pero es medio raro esto pero así es así está esta sería la rp de nuestro problema claro que sí no sé no sé no sé